Son las 9 y 10, las 8 y 10 en Canarias, debate en la SER sobre políticas sociales, un campo tan amplio que hemos decidido fijar nuestra atención solo en tres grandes asuntos, la educación, la sanidad y las políticas de igualdad de género. No le va a gustar mucho esto último al Cardenal Cañizares. Políticas que están mayormente transferidas a las comunidades autónomas, que argumentan siempre que sus problemas presupuestarios se derivan de que soportan precisamente los capítulos de mayor gasto social. Políticas atravesadas de recortes y de polémica en la legislatura 2011-2015, la ley BERT, la séptima reforma educativa de la democracia, el copago farmacéutico también para los jubilados por primera vez, la ley del aborto, la brecha salarial, para refrescar en la medida de lo posible las propuestas de cada partido en estos campos. Están conmigo cuatro mujeres. Sandra Moneo, que es secretaria de Igualdad del Partido Popular. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer. Carmen Montón, que es consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana por el PSOE. Muy buenos días. Hola, buenos días. Clara Serra, responsable de Igualdad del Consejo Estatal de Podemos. Bienvenida. Muy buenos días. Las tres conmigo aquí en Radio Madrid y en Radio Alicante, Marta Marín, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muy buenos días. Buenos días, Pepa. Un momento ahora para ponernos en situación. Es una información de Mariola Lourido que recuerda, además, a los ministros que le dieron nombre a las medidas más polémicas de esta legislatura. Gallardón, Mato y Bert. Ninguno de los tres ministros de los recortes oficiales de la era Rajoy sigue en pie. Dimitieron de forma escalonada en el plazo de nueve meses. El último en irse, hace ahora un año, fue José Ignacio Bert. Dejó a medio implantar su polémica al ONCE, una ley nacida sin consenso, concesiones a la Iglesia, y que este mismo mes ha vuelto a levantar ampollas en familias y profesores por la revalidad. Una reforma eminentemente práctica, sensata, gradual, instrumental y, desde luego, en modo alguno, ideológica. Pues el sucesor Méndez de Vigo se ha dedicado en estos últimos meses a rectificar contenidos de la ley Bert y a reponer recortes. Durante el gobierno de Rajoy, el gasto público educativo bajó en más de 4.000 millones de euros y la inversión del PIB cayó al 4,1%. La gestión de VER dio vida a la marea verde, como también se levantó la marea blanca. La sanidad sufrió un hachazo de más de 6.000 millones de euros y con Anamato perdió la universalidad. Más de 800.000 inmigrantes irregulares se quedaron sin tarjeta. Hay muchas personas que traen simplemente a sus familias a nuestro país para operarse, para beneficiarse de nuestro sistema sanitario y de nuestros profesionales. Los nuevos gobiernos autonómicos han corregido esta exclusión a los sinpapeles, no así el copago farmacéutico para los pensionistas, otro de los recortes sanitarios sonados junto al medicamentazo. Mato se fue en noviembre de 2014 por la Gürtel, pero su cuestionada gestión de la crisis de los tratamientos para los enfermos de la hepatitis C la había acabado de quemar. Y el primer ministro en dimitir fue Gallardón. Rajoy lo dejó caer con su reforma ideológica del aborto. Lo arrolló el tren de la libertad de las mujeres por intentar convertir en delito el derecho al aborto. En el supuesto dramático del aborto la mujer nunca es culpable, la mujer siempre es víctima y por lo tanto en ninguno de los supuestos existirá ningún tipo de reproche para la mujer. Los presupuestos en igualdad y violencia de género han caído un 27% y la reforma laboral del PP ha castigado también especialmente a las mujeres. Y empezamos por la sanidad, el copago farmacéutico, la salida de la financiación pública de más de 400 medicamentos, la exclusión sanitaria de los inmigrantes irregulares, Sandra Moneo, del partido en el gobierno. ¿Y ahora que todo esto es reversible o no? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que empezar haciendo un análisis desde el punto de partida. Y es que al comienzo de esta legislatura el sistema sanitario tenía una deuda de 16.000 millones, esa es la realidad. Había crecido esa deuda en los últimos años un 173%, es decir, que las decisiones que en primer lugar tenían que acometer el gobierno de la nación era conseguir preservar un sistema de sanidad, uno de los cinco mejores sistemas sanitarios del mundo, su carácter universal, de calidad y gratuito. Y eso es a lo que se ha dedicado estos años. Además, bueno, había una serie de disfunciones que dificultaban ese carácter. En primer lugar, las diferencias en relación a las comunidades autónomas, 17 sistemas distintos. Hoy disponemos por primera vez de una tarjeta sanitaria única. El hecho, por ejemplo, de que los parados de larga duración tuvieran que pagar el 40% del precio de los medicamentos, sin contar también con que había una serie de personas que se encontraban fuera del sistema sanitario. Yo recuerdo un artículo del propio diario El País donde hablaba de 200.000 personas que estaban fuera del paraguas de la sanidad y se refería a esos parados de larga duración y se refería también a aquellos profesionales liberales que tenían otro sistema de protección, abogados, ingenieros, etc. ¿Qué se han hecho estos cuatro años? Bueno, pues preservar nuestro sistema de sanidad. Y nuestro sistema de sanidad sigue vivo, sigue en buena salud y desde luego sigue ofreciendo muchísima calidad. Incrementar, pues incrementar las prestaciones, unificar políticas, por ejemplo, el calendario de vacunación, incluir nuevos medicamentos dentro de la cartera de servicios. Y eso evidentemente cuesta, o sea, no se ha hecho gratis, se ha hecho pidiendo un gran esfuerzo a los ciudadanos, que hay que reconocerlo. Pero también tenemos que decir que estamos en la senda correcta y que la sanidad española goza de buena salud. Querría que hiciéramos, en la medida de lo posible, ustedes pueden debatir de lo que quieren, un debate a futuro, un debate a futuro. ¿Es sostenible el sistema, señora Montón, sin todos estos recortes? Es sostenible el sistema y además estos recortes son precisamente lo que hacen que sea difícil seguir hacia adelante, porque no tiene sentido un sistema público sin derechos para la ciudadanía. Nos han dicho la mentira de que los recortes del decreto 16 barra 2012, recortes en la universalidad, muchos ciudadanos quedaron excluidos de la atención sanitaria integral, que eso era un ahorro. Es mentira, es más caro. Son pacientes que van a ir a urgencias, que van a colapsar urgencias, que van a llegar con enfermedades más avanzadas, por tanto, más caros los tratamientos. Los tratamientos, además de la inmoralidad y del problema de salud pública, porque a veces se quedan descontroladas enfermedades de control obligatorio, de declaración obligatoria. Ese decreto también habló de los copagos. Para personas con rentas bajas nos ha demostrado el barómetro sanitario, que depende del ministerio, que el abandono de tratamientos en España ha estado en el 4%, la media, y por motivos económicos en la Comunidad Valenciana hemos llegado hasta el 8%. Fíjense el daño que han hecho en algunas comunidades. Por tanto, el copago es especialmente dañino en personas vulnerables, como son los pensionistas, que tienen pensiones bajas, y por eso en la Comunidad Valenciana ya lo hemos eliminado y lo hacemos a través de una subvención. O el veto de la reproducción asistida a mujeres solas o lesbianas. Tampoco es un ahorro, es un sesgo ideológico, es la moralidad hecha decreto ley. Eso no tiene nada que ver con la sostenibilidad del sistema. ¿Cómo se hace sostenible el sistema? Gestionando mejor. Primero, priorizando en los presupuestos. En la Generalitat Valenciana estamos priorizando, tenemos el presupuesto más alto de toda la historia para que sea sostenible. La prioridad hay otros que la ponen en otros ámbitos. Nosotros lo ponemos en sanidad. Y sobre todo gestionando con más eficiencia una central de compras. ¿Por qué las comunidades autónomas no pueden entrar a negociar la compra de los medicamentos? Lo hace el Gobierno Central a espaldas de las comunidades autónomas. Se puede gestionar mejor y desde luego no es privatizar. Enseguida se abre el debate. Clara Serra, Podemos, modelo sanitario de Podemos. Sí, nosotros pensamos que los hachazos que ha dado el Partido Popular a la sanidad han supuesto un recorte de un derecho fundamental y que ha afectado a la mayoría de la población y sobre todo a los más débiles. Pero además es un recorte que en modo alguno ha conseguido reducir el gasto. De hecho, lo aumenta. Según el informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, sale más barato atender a inmigrantes en atención primaria que atenderlos en urgencias, como se hace ahora. Es decir, sale más barato prevenir las enfermedades o atenderlas a tiempo que cogerlas cuando ya son más graves. Y además el perfil del inmigrante irregular es un perfil de persona joven y saludable y por tanto que no genera gasto. Digo además que ha golpeado a los más débiles porque ahora mismo hay 840.000 personas que dicen tener problemas para pagar los medicamentos. Y porque además el Real Decreto 16 de 2012 introdujo copagos en medicamentos que sobre todo piden los pensionistas. Ahora el programa de estabilidad 2014-2017 del gobierno tiene como objetivo reducir aún más el gasto. De hecho, reduciría el gasto otros 9.000 millones y eso implicaría un retroceso para nosotros de 20 años. Nosotros pensamos que hay que recuperar la cobertura sanitaria universal también para inmigrantes. ¿Y financiar todo eso cómo? ¿Financiar la reversión de estos recortes cómo? Bueno, en principio habría que preguntarle al Partido Popular cuánto cuesta la corrupción. Nosotros, por ejemplo, estábamos hablando antes de la Púnica. Bueno, la Púnica ha costado 500 millones. 500 millones equivale, por ejemplo, a 500.000 días de ingreso en hospitales públicos. La corrupción creemos que es el principal desagüe del estado de bienestar. Marta Martín, de Ciudadanos, modelo sanitario y financiación de ese modelo. Bueno, nosotros pensamos que el sistema, por supuesto que es sostenible, pero tiene que haber voluntad para ello y que está claro que las necesidades de gasto están creciendo exponencialmente, pero no se están llevando a cabo las suficientes medidas para prevenirlo. Para nosotros es muy importante mejorar la prevención para evitar gastos futuros y también actuar muy fuertemente sobre el tema del envejecimiento activo. Y una cuestión que nos parece muy importante y dos puntos esenciales en el modelo sanitario de Ciudadano. Primero, gestionar basándonos en la evidencia y en la transparencia. Hoy día no se sabe cuánto se gasta en cada centro en fármacos, qué prácticas se llevan en cada comunidad autónoma. Esto es muy importante. Y planteamos una cuestión que nos parece esencial y que sale poquísimo al debate. Un sistema sanitario que sea equitativo entre todos los españoles. Nosotros pensamos que la salud es de las personas y no es de los territorios. Hoy día tenemos diferencias, no solamente en esperanza de vida, que se deben a más cosas, pero también a la atención sanitaria, sino, por ejemplo, en tratamientos concretos, depende de donde uno viva, pues hay unidades de cuidados paliativos, por ejemplo, para niños o no los hay. Y también unas diferencias en inversión por habitante que son importantísimas. Usted vive en Alicante, en la comunidad autónoma valenciana, donde se inició el modelo ALCIRA, la gestión privada de centros públicos. ¿Le parece una buena fórmula, Ciudadanos? Bueno, nosotros lo que creemos es que la sanidad tiene que ser pública, universal y gratuita y el modelo para gestionarla puede, dependiendo de la eficiencia y de las evidencias, recaer en un concierto concertado. El problema es que no se puede hacer ideología de la gestión sanitaria. Hoy por hoy lo que habría que hacer sería revisar hasta qué punto ese modelo concertado está favoreciendo a la atención de los pacientes y si no está siendo mejor y más eficiente, quitarlo, pero no quitarlo de antemano pensando que solamente por motivos ideológicos va a ser peor. Lo importante es que todos los españoles, con independencia del lugar en donde vivamos, recibamos una sanidad que tenga una cartera de servicios similar y unas inversiones similares. Había pedido la palabra Sandra Moneo. Vamos a ver. El sistema será sostenible siempre que hagamos una buena gestión del mismo, con absoluta claridad. Aquí se ha hablado de que, por ejemplo... No, la buena gestión es saber dónde tienes que invertir para sacar la mayor rentabilidad. Y en este caso la mayor rentabilidad es una sanidad de calidad, que es la que tenemos, y atender a las mayores personas posibles que la necesiten. Vamos a ver, aquí se ha hablado de que el Estado es el Estado el que compra los medicamentos. Pues bien, gracias a ese sistema centralizado de compra de medicamentos, se ha podido negociar mejor con los laboratorios. Y gracias a eso hemos ahorrado 6.000 millones. 6.000 millones el Estado. Y ahora te pondré el ejemplo de lo que yo he vivido al mes de llegar a la consellería. 6.000 millones. Ahora ya hay intervenciones cortas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se hablaba también, bueno, en fin, de la opción de 500 millones. Bueno, 500 millones frente a 6.000. Es decir, hay una buena gestión. El Estado ha tenido que dotar a las comunidades autónomas de 184.000 millones. ¿Por qué? Porque había retraso en el pago a proveedores, porque había deudas acumuladas. Y eso es lo que hace inviable, no solo el sistema de sanidad, sino los fondos de cohesión territorial, Sandra. Lo que hace inviable el sistema, y te lo digo como sufridora de los desmanes del gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, es una multa de 19 millones de euros por facturas ocultas de gobiernos anteriores, facturas sanitarias en la Comunidad Valenciana. Lo que hace inviable el sistema es dejarte a 35.000 personas fuera de la asistencia sanitaria integral. ¿Qué personas, Carmen? Oye, la universalidad, os la cargasteis y la hemos tenido... No, no, vamos a hablar. Pero Sandra, ahora termino yo. Hemos tenido que recuperar la universalidad en la Comunidad Valenciana. Estás hablando de personas irregulares, ¿no? Que tienen derecho a la asistencia de urgencia. Que tienen derecho a que se les atenga por embarazo, posparto. Que tienen derecho a los menores a toda la asistencia igual que a un menor. Déjame que termine. Son personas que han quedado excluidas de la atención sanitaria integral, que no tienen derecho a ir a un médico de primaria. ¿Tú puedes afirmar que hay una persona en España a la que no se la atienda en un hospital? Y continúo. En la Comunidad Valenciana era así. Incluso a las embarazadas. Tus compañeros del Partido Popular. Pues tú sabes perfectamente que está incluido. Bueno, pero yo termino la frase cuando tú me dejes terminarla. Disculpa. Y hemos devuelto la universalidad a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Y el Gobierno, en funciones de Mariano Rajoy, ha decidido ponernos un recurso de inconstitucionalidad. Hemos pedido que se levante la suspensión de la norma. Y el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y nos ha dicho que no hay ningún estudio, ni ninguna cuestión que avale ese supuesto ahorro económico. Y que la salud está por encima de cualquier condicionante. Y luego los copagos. Los copagos que me digas que es para atender al mayor número de gente, te estás cebando en las personas que son las que tienen más dificultades. Mira, en la Comunidad Valenciana hemos devuelto el dinero a través de una subvención a los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros. Si me quieres decir que un pensionista con renta inferior a 18.000 euros o una persona con discapacidad, un menor con más del 30% de discapacidad, tiene que pagarse los medicamentos, te digo que la Comunidad Valenciana, eso no lo estamos haciendo. Y eso es sostenible, por supuesto. Claro, claro, claro. Lo decía antes la compañera de Ciudadanos que veremos si la privatización funciona o no, si la gestión privada funciona o no. Nosotros en Podemos pensamos que ya hemos visto si funciona o no la privatización de la sanidad que ha llevado a cabo el Partido Popular y que parece que a Ciudadanos le parece bien. Y que ha demostrado a qué conduce esa gestión privada y ese entrar el lucro y el negocio en lo que debería ser un derecho. Nosotros pensamos que hay que recuperar la cobertura sanitaria universal, por supuesto, y que si hay un problema con el gasto de medicamentos, pues en vez del copago, yo creo que deberíamos hacer una dispensación responsable. Es decir, que no se den cajas, sino que se den dosis y que la gente deje de tener un montón de medicamentos que además después tiene que tirar y que haya precios justos, por cierto, para las patentes registradas en laboratorios financiados públicamente. En cualquier caso, creemos que tiene que haber un incremento de la dotación y volver a los niveles que se destinaban a la sanidad antes del 2012 y que tiene que haber también una ampliación en la cartera de servicios, porque hay muchos medicamentos que muchas personas necesitan por cuestiones de necesidad médica que no están financiados por la sanidad pública. Marta Martín, Ciudadanos. Bueno, se han hecho alusiones a la postura de mi partido por boca de otros y yo creo que es importante puntualizarlo. En primer lugar, nosotros no hemos dicho que la gestión concertada sea mejor que la privada. Hemos dicho que no existen evidencias de que la gestión privada sea mejor que la pública, pero tampoco evidencias hoy por hoy de cómo está esa situación. Por tanto, que necesitamos hacer políticas basadas en evidencias, sobre todo en temas de sanidad y no solamente en ideología, porque al final lo importante es la salud. Con respecto al tema de las centrales de compra, que nosotros a priori creemos que hay que potenciar las economías de escala, porque esto supone un ahorro en el gasto farmacéutico, que es el gran riesgo que en este momento tiene el sistema sanitario español, lo cierto es que si no se hace bien, pues ha habido diferencias, por ejemplo, entre las comunidades autónomas, del 300%, por ejemplo, en la adquisición de los fármacos sobre la hepatitis C. Entonces, esto, ojo, cuidado, y también, por ejemplo, en Andalucía, que está gobernando el Partido Socialista, tampoco ha funcionado correctamente la central de compra andaluza. Y sobre el tema de los... Por favor, Carmen, yo te he dejado hablar, y es muy difícil si me interrumpes desde Alicante, que no te veo que pueda intervenir. No nos parece bien la privatización, ya lo hemos dicho, y nos parece que hay que erradicar cualquier barrera de acceso a los tratamientos necesarios médicos. Es decir, nosotros creemos que en estos momentos hay gente a los que el tratamiento por los nuevos recortes están impidiendo la adherencia a medicamento, y esto hay que eliminarlo. Ahora bien, hay que hacer una gestión eficiente y responsable, porque si no somos capaces de hacer un sistema sostenible, al final lo que podemos conseguir es que nadie tenga acceso a la sanidad. Y por eso nosotros creemos que es importantísimo, primero, incentivar la transparencia del sistema, que se sepa con sistemas de Big Data cuánto dinero se está gastando en cada cuestión, y en segundo lugar, hacer políticas que sean equitativas para todos los ciudadanos en este país. No nos parece bien, insisto, lo digo porque la compañera de Podemos ha hecho una aseveración que no es cierta. Nosotros no estamos, y así lo hemos demostrado, a favor de la privatización de la sanidad. Y esto quiero que quede bien claro. Sandra Moneo. Somos defensores de una sanidad gratuita y universal. Ha quedado claro. Sandra Moneo, Partido Popular. Si el PP gana las elecciones de nuevo, ¿mantiene la ley de educación, que se aprobó sin consenso ni político ni de la comunidad educativa? Pues si el PP gana las elecciones, va a trabajar por lograr un gran pacto por la educación. Un gran pacto por la educación. Y eso implica... La por muerta está en buenas horas. Y eso implica... Y eso implica... No, Carmen, nosotros siempre hemos trabajado por el pacto por la educación. De hecho, siempre que hemos tenido responsabilidades de gobierno, hemos trabajado y hemos aplicado leyes elaboradas por el Partido Socialista. Eso ha salido francamente mal. Hasta que hemos demostrado... Tenéis a toda la comunidad educativa en contra. No, no, nos ha salido muy bien porque el abandono educativo temprano ha bajado seis puntos en esta legislatura. Dicho lo cual, siempre es deseable un pacto por la educación. Y nos sentamos con tu partido. Y nos sentamos con el ministro Gabilondo. Y fue una pena no llegar a un acuerdo. Pero vamos a trabajar por el acuerdo. Lo rompisteis vosotros con Gabilondo, Sandra. No, hombre, no. Carmen, tenías un problema con el Partido Socialista de Cataluña y yo quería recordar ni las enseñanzas comunes ni los cuerpos nacionales del profesorado ni la defensa del castellano. Yo creo que un pacto por la educación tiene que incluir a la comunidad educativa. Está en el uso de la palabra Sandra Moneo que está diciendo que si el PP gobierna... No nos asusta. La he entendido bien. Si el PP gobierna, ¿derogaría la ley? Pues en estos momentos, como planteamiento a priori, habrá que hablar con la comunidad educativa, habrá que hablar con el resto de partidos. Lo que sí que le digo es que no nos asusta tener que cambiar la ley. Creemos que esta ley es una ley buena. Por cierto, esta ley contempla toda la atención en educación primaria de la LOE del Partido Socialista. Por lo tanto, es una ley del Partido Popular que lo comparte de las medidas del Partido Socialista. La cuestión es por qué se quiere derogar una ley a la que no se le está dando ni la más mínima oportunidad. ¿Podemos estar dispuestas a sentarse en una mesa con el Partido Popular y ponerse de acuerdo sobre el modelo educativo? Nosotros estamos de acuerdo a sentarnos con todo el mundo, pero obviamente, fundamentalmente, con la comunidad educativa, con los profesores, con las madres y con los padres, que son justamente los grandes olvidados de una ley que se ha hecho con toda la oposición unánime de la comunidad educativa y que nos parece que es prioritario derogar. En Podemos estamos totalmente convencidos de que la ley BERT ha sido un retroceso para la educación. Además, ha fomentado la segregación por sexos, ha fomentado la concertada y la privada. Y además, por ejemplo, que luego hablaremos de eso, ¿no? La ley BERT ha supuesto la desaparición de asignaturas que nos parecen fundamentales por la igualdad, la desaparición de la educación sexual y, por tanto, retroceso en cuestiones fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión de la violencia machista en los institutos y en la adolescencia, ¿no? La educación para la ciudadanía, que tenía contenidos. Pero la ONCE contempla por primera vez en una ley educativa la violencia de género como objetivo a lo largo de todo el sistema educativo. Pero no aparece en ninguna asignatura de eso a desaparecer. No me ha quedado claro a mí una cosa. ¿Podemos estar dispuestos a llegar a un pacto de Estado con el PP en materia educativa? ¿Podemos estar de acuerdo a llegar a un pacto con todo el mundo? No, obviamente, con el PP solamente. O sea, un pacto de Estado. La necesidad de un pacto de Estado. Bueno, nosotros lo intentamos con el ministro Gabilondo, ese gran acuerdo del que se levantó a última hora el Partido Popular. Eso no es cierto. Y ahora lo volveremos... Bueno, y ahora lo volveremos... Eso no es cierto. Yo lo tuve que negociar y no es cierto. Pero Sandra, déjame terminar. Venga. Y ahora lo volveremos a intentar. Porque la ley BERT, además de segregar a los alumnos, además de, a través de las reválidas, establecer una vía muerta, de dejar en la cuneta a muchos chavales, a muchos niños y niñas en edades tempranas, además de ir en contra de la igualdad, en contra de la diversidad, además de todo eso, es que se ha hecho en contra de la comunidad educativa. No es casualidad que se votara por todos los grupos en contra, menos por el Partido Popular, y por tanto hace falta un consenso en la educación. Pero ustedes han gobernado, señora Montón, ustedes han hecho leyes educativas. De lo que nos dice la experiencia, de lo que llevamos probado con siete reformas educativas en la democracia, en que hemos fracasado, ¿qué habría que hacer de cara a futuro? ¿Qué harían ustedes si gobernaran? Pues lo que intentó, que dejó a medias el ministro Gabilondo, continuar con ese acuerdo. Que el Partido Popular se levantó de la mesa sectorial diciendo es un acuerdo de facto, pero no lo firmamos. Y se marcharon. Eso es benignico. Carmen, yo estuve en esa mesa. Yo estuve en esa mesa. Marta Martín. Yo estuve en esa mesa y no es cierto. Termino, termino. Porque me interrumpes constantemente. Marta Martín, termina Carmen Montón y te doy la palabra. Termino. Nos hace falta consensuar una ley educativa y sobre todo recuperar las becas como derecho. La beca sigue siendo un derecho. Que si tenemos esas dos combinaciones vemos que hay mucha dificultad en el acceso y en la igualdad de oportunidades. Un segundo, Marta Martín, una réplica. ¿Sí, rápida? No, solo quería referirme a algo que ha dicho la compañera del PP antes, hablando del abandono escolar. Yo creo que también cuando hablamos de educación es súper importante hablar de la FP porque creo que ha habido un maltrato del Partido Popular a la FP que está haciendo que el 44% de los alumnos que solicitan plaza en la FP pública se quedan sin ella. Esto, mientras tenemos uno de los índices más altos de Europa en abandono escolar. Tengo que dar la palabra ya a Marta Martín que está en Alicante. Bueno, sí, sí, por favor, porque si no es muy difícil. Bueno, yo creo que aquí tienen razón las tres. Vamos a ver, somos campeones en fracaso escolar. Estamos en una situación de emergencia educativa y tienen razón las tres en que no se van a poner de acuerdo y obviamente ninguno, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, van a ser capaces de poner en marcha un pacto nacional por la educación porque si lo hubieran sido capaces ya lo habrían hecho y la realidad es que estamos hoy todavía en la situación de que estamos con un absoluto maniqueísmo en este tema. No se está utilizando la educación para lo que tiene que ser, que es para que nuestros niños sean personas más autónomas, mejores ciudadanos y personas más capaces de vivir en la sociedad del conocimiento. Se está haciendo para hacer un debate partidista. Yo creo que esto es intolerable. Nosotros creemos que somos el partido que vamos a ser capaces de generar un pacto nacional por la educación, pero no porque nosotros nos creamos mejores que los demás, sino porque hemos demostrado que somos capaces de generar el diálogo entre el resto de las fuerzas políticas. Nosotros planteamos tres cosas. En primer lugar, hay que eliminar el maniqueísmo. Tenemos que establecer, empezar el diálogo por aquello que nos une y no por aquello que nos separa. Por tanto, hay que sacar determinadas cuestiones fuera de la discusión. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, como el tema de la religión que ha sido lo que ha acaparado el debate durante muchos años, el tema exclusivo de la política lingüística y centrarnos en cuestiones como por ejemplo la necesidad del uso del inglés. Nosotros planteamos en primer lugar eso. En segundo lugar, hay que confiar en los expertos. Hay que hacer políticas basadas en la evidencia. Y hay gente que está haciendo un trabajo encomiable. Por ejemplo, cito al profesor Marina que es referencia no solamente para mi partido político sino también para los otros dos. Y creemos que tenemos que tener una hoja clara de ruta y muy concisa. Por favor, dejadme que termine que si no lo puedo entrar. En primer lugar, creemos que es importante revalorizar la figura del maestro y la profesión del maestro en esta sociedad. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. En segundo lugar, creo que tenemos que cambiar la currícula y no solamente hacer que nuestros niños y niñas tengan mejores capacidades lectoescritoras y lingüísticas, sino también, como ha dicho Clara de Podemos, cuestiones relacionadas con la inteligencia emocional, pero también con cuestiones relacionadas con los valores cívicos para evitar problemas como el bullying. Y en tercer lugar, nos parece esencial que al margen de discrepancia sobre temas de lenguas autóctonas o identitarias es importantísimo fomentar el uso y el aprendizaje del inglés porque en estos momentos Sandra Moneo, está claro, Sandra Moneo, Sandra Moneo, 30 segundos, 30 segundos. Vamos a ver, yo creo, en primer lugar, para llegar a un pacto lo primero que hay que saber es qué modelo educativo defiendes en lo que estás dispuesto a acceder y a negociar y yo, con sinceridad, todavía no sé cuál es el modelo de Ciudadanos. Esa es la realidad. Porque los temas que se han expuesto son obvios. Todos queremos llegar a un acuerdo con el profesorado pero para llegar a un acuerdo lo primero que hay que partir sobre los consensos alcanzados y ese consenso es el artículo 27 de la Constitución Española. Por cierto, la formación profesional ha duplicado el número de alumnos a lo largo de estos cuatro años. Ha sido la gran potencia por la ONCE la FP básica y la FP dual. Hombre, en fin, a mí esto de dejar en la cuneta alumnos me gustaría saber qué concepto tiene la portavoz del Partido Socialista. Porque por primera vez hemos bajado el 20% de abandono educativo temprano. Dejar en la cuneta alumnos es superar el 30% y eso se han conseguido con las leyes socialistas. Dejar en la cuneta alumnos es que las ayudas gratuitas a libros de texto hayan desaparecido totalmente en 2012 y ahora en 2016 solo se han recuperado la cuarta parte. Por cierto, la comunidad valenciana la sarsa la sarsa llibre está dando libros gratuitos. En la comunidad valenciana ya sabemos que vuestro modelo es recortar la libertad. También me gustaría que no recortamos ni en carne en montón y hacemos una pausa. ¿Te das cuenta que atropellas los argumentos de los demás? Cuando te faltan los tuyos no dejas hablar. Hay que recuperar la inversión en sanidad. Estamos en niveles en sanidad también pero en educación. Estamos en niveles bajísimos a nivel de 2007 por debajo de Eslovenia, Rumanía, Hungría. Hay que recuperar las becas como derecho y ampliarlo y hay que no dejar de lado a la comunidad educativa que vosotros os habéis dedicado a golpear. Primero, ha castigado especialmente a las mujeres. La reforma laboral segundo, también. Ha aumentado el porcentaje de paro femenino que alcanza casi el 23% frente al 19,5% de los hombres. Son datos de la última EPA. Además, el 70% de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres. La brecha salarial en el 24%, según el INE. La lucha contra la violencia de género, que es una lucha de larguísimo recorrido, se ha visto también afectada por los recortes. Y la legislatura empezó con la reforma de la ley del aborto que pretendía derogar la ley de plazos que tuvo finalmente esa reforma que retirar Gallardón por la contestación social y que todavía hoy está pendiente de lo que pase con el aborto del recurso ante el Constitucional que presentó el Partido Popular a la ley de Zapatero. No sé si ha quedado claro, Sandra Moneo, si el recurso del Constitucional le diera la razón al PP y gobiernan, ¿qué pasaría? Bueno, pues vamos a esperar a que se pronuncie el Constitucional, lógicamente. Nosotros siempre hemos defendido la misma postura en relación al tema del aborto. Desde luego, para nosotros el aborto no es un derecho, pero el aborto no tiene que implicar que una mujer vaya a la cárcel. Eso clarísimamente. Y eso también lo contemplaba nuestro recurso de inconstitucionalidad y lo contemplaba clarísimamente la ley de Gallardón. Nosotros, como hicimos anteriormente, vamos a esperar a que se pronuncie el Constitucional. Creíamos que la ley del partido que en aquel momento elaboró el Partido Socialista vulneraba el derecho constitucional ni más ni menos que el derecho a la vida y que lo que tendríamos que hacer son políticas positivas que defendiesen a la mujer y que defendiesen sobre todo a la mujer que se encuentra en situación de más vulnerabilidad. El Gobierno va a poner en marcha un plan de apoyo a la maternidad, que es una de las propuestas que hemos presentado ante la sociedad precisamente para hacer hincapié en aquellas mujeres que se encuentran en situación más vulnerable, en aquellas mujeres que muchas veces se ven abandonadas, que están en riesgo de exclusión social, en aquellas que no tienen suficiente apoyo, suficiente protección con ayudas directas y las adolescentes. Carmen Montón, PSOE. Bueno, la postura del Partido Popular siempre ha sido de negación de la realidad, pero lo cierto es que desde que se puso en marcha la ley de Zapatero, el índice de aborto en España está disminuyendo porque no tiene nada que ver que haya más libertad a la hora de decidir si se quiere o no ser madre con los planteamientos de defensa de la vida que nos hace el Partido Popular y que de verdad están bastante trasnochados. Defensa de la vida y de la maternidad es educación de 0 a 3 años, es ayudar a que las mujeres no tengan esa brecha salarial, es ayudar a las familias monomarentales donde se está cebando la pobreza, el 42% de las familias monomarentales están viviendo en pobreza frente al 25% de las biparentales, eso es ayudar a las mujeres en el día a día. La principal preocupación del Partido Socialista es una ley de igualdad salarial para recuperar ese déficit económico que arrastran las mujeres y que luego se ve también reflejado en las pensiones donde las pensiones son más altas y la violencia de género. Hemos estado en niveles del 30% en los recortes, ahora en el 2016 estamos en un 16% de recortes y la violencia de género con menos medios, con menos visibilidad y con menos implicación política, policial y judicial no se va a resolver. Clara Serra, podemos... nosotros cada vez que el Partido Popular habla de defender la maternidad nos quedamos la verdad a cuadros. O sea, el Partido Popular entiende por defender la maternidad uno, obligar a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad impidiendo el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ahora mismo está habiendo situaciones verdaderamente graves en el caso de mujeres jóvenes. Podemos lo está denunciando en la Asamblea y hay casos sangrantes de cómo se está entorpeciendo el acceso al aborto justamente para las mujeres más vulnerables, justamente para las mujeres que viven situaciones de acoso en su entorno familiar, de desatención, de abandono, etcétera, etcétera. Pero es que además el Partido Popular entiende por defender la maternidad una cosa muy curiosa, no solo, por ejemplo, impedir el acceso de las mujeres solas y lesbianas a la reproducción asistida, que desde luego es una defensa de la maternidad muy curiosa, sino también, bueno, es que ser madre en este país es una carrera de obstáculos. Las madres son las principales protagonistas de la crisis. La reforma laboral del Partido Popular ha afectado fundamentalmente a las mujeres que han visto más precarizado su empleo. El ataque a los servicios públicos y el maltrato a los servicios públicos, por ejemplo, de la educación infantil en este país, el hecho de que una escuela infantil cueste 400, 500 euros es lo que está haciendo que muchas mujeres dejen de trabajar por ser madres. ¿Y cuál es la alternativa? Porque es más fácil, es más barato, es más barato dejar de trabajar para muchas mujeres que pagar los precios de las escuelas infantiles. la educación universal de 0 a 3 años. Esa es la alternativa. Bueno, yo quiero decir que... ¿Qué termina? Termina clara, Serra. Perdón, ¿cuál es la alternativa? Defensa de los servicios públicos. Desde luego, cuando hablamos de brecha salarial hay que ir a la raíz del problema. El principal problema es cuál es el modelo laboral que tenemos aquí. Y defensa de los servicios públicos, por ejemplo, volver a adaptar a la ley de dependencia de dinero para poder llevarse a cabo. La hicisteis completamente inviable en el Partido Popular. La desmantelasteis por completo. Y desde luego, acceso universal a la educación infantil. Marta Martín, Marta Martín, Marta Martín, no he podido hablar desde Alicante. Marta Martín. Muchas gracias. Bueno, nosotros, yo me estoy quedando un poco alucinada con cosas que estoy escuchando. Pero no es un discurso, señora Martín. No, 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 voy a contestar algunas cuestiones. Bueno, nosotros, si hay un partido que está comprometido con el tema de la conciliación personal y laboral, es Ciudadanos. Bueno, que ayer dijo Albert Rivera a la periodista que se contratara a una niñera, ¿no? Si no, no puedo entrar. La verdad es que es una manera curiosa. Y en cualquier caso, también estamos, y lo hemos defendido por una red de escuelas públicas de 0 a 3, pero una red de escuelas públicas de verdad, no como, sinceramente, Carmen, está pasando en la Comunidad Valenciana, donde hay escuelas de 0 a 3, estamos siendo pioneros también en eso. Sí, tan pioneros como que cuando un niño tiene un accidente te llaman de tu trabajo para que salgas a cambiarlo. Eso me parece que no se ha entendido. Vamos a terminar ya, o lo advierto. Bueno, pero no hemos podido hablar sin decir, Marta Martín. Nosotros con el tema del aborto consideramos que la ley actual es una ley que es correcta, el aborto siempre es un drama y consideramos que tiene que haber un marco de garantías que haga que ninguna mujer pueda ser penalizada por interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de la ley de plazos. Dicho esto, con respecto al tema de la brecha salarial, nosotros creemos efectivamente, coincidimos que es una cuestión grave y una medida muy concreta que planteamos es el complemento salarial garantizado que es una infusión de dinero que el Estado utiliza y que el Estado da a las personas en peor situación laboral y en concreto las mujeres somos el colectivo que estamos más desfavorecidos porque tenemos si emplean el tiempo de verdad es que no puedo hablar es muy difícil termine la frase por favor termine la frase garantizado que consideramos que es una medida también de igualdad porque hace que aquellas mujeres que no lleguen al salario mínimo interprofesional porque lamentablemente estamos ocupando cosa que deberíamos cambiar en la mayor parte del trabajo terminal y precario podemos llegar a tener un salario más digno en tercer lugar las mujeres en este país estamos mejor que estábamos hace cuatro años por lo pronto se ha recuperado toda la empresa que se destruyó durante la crisis esa es la realidad claro que hay que potenciar a quien más sufre que son las familias morobanentales las familias en riesgo de exclusión social y eso lo contempla el plan de apoyo a la familia del Partido Popular no pierdo no pierdo ni un minuto no pierdo ni un segundo en rebatirlo futuro la ley de igualdad salarial conciliación y corresponsabilidad con permisos de paternidad déjame terminar Sandra permisos de paternidad iguales obligatorios intransferibles un pacto contra la violencia de género y democracia paritaria tendrían que haber empleado el tiempo en hablar de futuro yo les agradezco que hayan estado aquí en cualquier caso a las cuatro señoras buenos días gracias